Ahora, el ministro de justicia, ¿nos escucha por ahí? Hola, buenos días. Hola, ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí lo escuchamos bien. ¿Usted nos escucha? Sí, señora, los escucho muy bien. Perfecto, gracias por atendernos. Queremos preguntarle de una vez, ¿cuáles son los puntos principales de este decreto que permite tener las líneas claras para regular semillas de coca, amapola y cannabis para uso médico y científico? E industrial también, mire, de lo que se trata es de regular por primera vez unas normas que están expedidas de hace 40 y 50 años que permiten usos industriales, piense usted en plásticos, textiles, fertilizantes, cosméticos, alimentos, como también usos medicinales o usos o investigación científica con planta de coca o de amapola. Ya, como ustedes bien lo decían, con cannabis existe una regulación, incluso tome nota del comentario de que era excesiva. Pero respecto de lo que estamos proponiendo ahora, es simplemente que el Estado conceda licencias para esos usos, por supuesto con tremenda vigilancia y con precauciones, pero es una de las formas predilectas de transitar a economías lícitas. Una persona que cultive hoja de coca se puede asociar un grupo de campesinos con el municipio donde están o con una entidad pública y solicitar esa licencia siempre y cuando vayan a utilizar la hoja de coca para productos lícitos que ya científicamente se sabe que se pueden hacer. Es más, que ya en otros lugares del mundo y también en Colombia se fabrican los fertilizantes. Es algo que ha tenido ya algún desarrollo y también polímeros. Hay investigaciones de la Universidad Nacional, del Sena, que así lo han establecido. Entonces se trata de eso, por supuesto, que va a ser una regulación restrictiva, porque también después sabemos que de esas sustancias se pueden obtener sustancias psicoactivas y precisamente se trata de evitar eso y que solamente se puedan obtener sustancias que no afectan la salud, pero que sí le permiten a estas comunidades transitarse a economía lícita y así contribuir también al desarrollo del país y a abandonar la economía de la cocaína y de los narcóticos. De todas formas, sí quisiera que nos explicara, digamos, más profundo el tema en qué consiste esta regulación y en qué cambia, digamos, lo que ya existe hoy, porque el hecho de utilizar semillas de coca, amapola y demás para desarrollar productos y la industria, pues eso ya está funcionando en el país desde hace mucho tiempo y como lo comentábamos y usted también lo menciona, pues tiene un exceso de regulación que es lo que no ha permitido que se desarrolle completamente como se debería hacer teniendo en cuenta el potencial que tiene Colombia en producción de estos insumos. Los usos lícitos de hoja de coca siempre han tenido que ocurrir por una restricción legal que hasta ahora existe en cultivos que estén dentro de resguardos indígenas. Entonces, aquí esto ya no operaría. Por supuesto que el cultivo de los resguardos indígenas para consumo ancestral es una cosa lícita que no se toca, pero también esos otros productos industriales como comestibles y fertilizantes se tienen que producir hoy en día por esa restricción legal dentro de cultivos de resguardos indígenas. Esa prohibición ya no estaría, pero además es cierto que hay una regulación sobre cannabis y sobre cáñamo, pero sobre coca y amapola esta es la primera regulación. Es decir, una entidad pública va a poder obtener una licencia para fabricar, por ejemplo, pinturas a partir de hoja de coca, asociándose con comunidades cocaleras, asociándose con particulares y el Estado va a vigilar, pero también va a conceder la licencia y así vamos a favorecer que toda esa economía que ha sido ilegal, que ha sido de cocaína, transite a productos legales. Pero la regulación de coca y de amapola hasta ahora es simplemente prohibitiva y solo se permite el cultivo dentro de resguardos indígenas, que es apenas una parte de lo que realmente se cultiva en el país. Ministro, usted que recuerda el tema del cannabis, ¿qué va a pasar aquí en esta regulación frente a las licencias con las semillas de coca y amapola? Porque en el caso del cannabis, el tema de las licencias es uno de los obstáculos más fuertes que tienen quienes quieran desarrollar esa industria a partir de ese insumo. En materia de la hoja de coca y de la amapola, las semillas de amapola, ¿qué tienes en específico esta regulación frente a las licencias? ¿Va a ser más sencillo el trámite? Es que eso depende del producto. Efectivamente, si es un uso que no es para consumo humano, dice usted plásticos o fertilizantes, el trámite es con vigilancia y con rigor, pero más sencillo. En cambio, claro, en los casos del cannabis, como es para uso médico, además de las licencias propias, digamos, de uso de las plantas, existe la autorización medicinal, la autorización por el INVIMA, por el ICA, y eso es mucho más severo. Con la coca ocurriría lo mismo. Si se trata de un uso industrial que no es para consumo humano ni animal, el trámite es más sencillo, con vigilancia, pero más sencillo. Pero si se trata de un uso medicinal o de un uso para consumo, como piensa usted, alimentos, gaseosas, en fin, saupesantes, el trámite es complejo, como ocurre con cualquier medicamento o con cualquier alimento que pueda circular en el mercado. Bueno, pues para todos es una buena noticia y es un avance que se regule este uso de la coca, de la amapola, también del cannabis para uso médico y también industrial, como usted lo ha manifestado, pero de otras maneras también queda en el ambiente el incremento de cultivos ilícitos. Ya la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el delito advertía que son 230 mil hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia. ¿Cómo se va a trabajar de la mano con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública pues justamente para equilibrar ambas cargas? Por un lado la regulación y por otro la lucha contra el narcotráfico. Claro, es que esta es una de las posibilidades que contiene la nueva política de droga que es la de hacer productos lícitos a partir de la hoja de coca. Ahora, en cuanto a la producción de cocaína, seguirá estando prohibida, severamente perseguida y para eso efectivamente está la policía y todo el aparato del Ministerio de Defensa y los jueces y la fiscalía. En ese sentido, claro, es una combinación. Por una parte, para quienes decidan transitar a economías lícitas, pues está esta oportunidad y por eso se les facilitarán estas licencias y quienes no, pues por supuesto que asumen la persecución punitiva. En ese sentido, quisiera mencionar que la medición que usted menciona de 230.000 hectáreas, que es la de 31 de diciembre del año 22, pues no tenemos todavía los datos del año 23, ni podríamos tenerlos porque no ha terminado, pero en el plazo mediano es cuando se podrá ver si esto efectivamente hizo que disminuyeran las hectáreas. Sin embargo, si disminuye la producción de cocaína porque una buena parte de las hectáreas de coca se estén destinando a usos lícitos, el problema sigue estando resuelto, aunque haya cultivos. El problema no es que haya cultivos, el problema es que haya cocaína. Ministro, sabemos que se tiene que ir, pero no quiero dejarlo ir sin preguntarle por una extradición que acaba de firmar el presidente Gustavo Petro y es de uno de los narcotraficantes ecuatorianos más buscados en los Estados Unidos. Se trata del gato Farfán. ¿Qué detalles nos puede entregar usted y por qué es tan importante este anuncio? Ya a luz verde para que se vaya a Estados Unidos. Sí, efectivamente, con la celeridad con la que siempre lo hacemos, la semana pasada llegó de la Corte Suprema de Justicia la autorización de extradición, la revisamos en el Ministerio de Justicia y ya el presidente de la República la autorizó. Esto tiene un recurso de reposición. No sé si la persona lo irá a interponer. Si lo interpone, pues se resolverá dentro de los términos y en dado caso de que o no lo interponga o lo interponga y se ha decidido confirmando la resolución, ya se le entregará a las autoridades de los Estados Unidos para que procedan a su traslado. Importancia de este narcotraficante. Recordemos que aquí en Colombia pagó, quería fugarse y además intentó asesinar a unos guardias del INPEC. Sí, por eso está sometido a una vigilancia especial, severa, por esos antecedentes que tenemos y comunicaciones que hemos obtenido y pues estaremos atentos a que no vaya a ocurrir ninguna anomalía allí y que la extradición se dé, por supuesto, dentro de los términos legales y respetando sus garantías, pero a la mayor brevedad. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, gracias por esta información bien importante sobre la regulación de las semillas de coca y amapola para uso médico, científico, industrial. Gracias. Felicidad, buen fin de semana. Buen fin de semana, Mauricio. Y ahí nos daba detalles, entonces, el ministro, sobre esa extradición. El presidente Petro firmó la extradición del gato Farfán. Mostremos incluso el documento que lo tenemos nosotros aquí en Sigue la W y recordando lo que había sucedido con los guardias del INPEC, ¿no? Mira, ahí está. Resuelve. Artículo primero, conceder la extradición del ciudadano ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán y pues ahí especifica todos los cargos. Mostrémoslo, por favor, que tiene la justicia en contra de este ciudadano ecuatoriano. Paola es uno de los ecuatorianos más buscados por los Estados Unidos, narcotraficante, considerado uno de los cabecillas de todo ese grupo de narcotraficantes. Sí, Andrea, quien además, pues usted lo decía, no solamente intentó asesinar a guardias del INPEC para poderse volar, sino que también intentó, pues, pagar una importante suma de dinero a funcionarios aquí en Colombia para poder también fugarse. Y, pues, bueno, la noticia es que ahora el presidente Gustavo Petro autoriza esta extradición. Bien, y ahí dice entonces que tiene toda la legalidad, recordemos, Mauricio, que esto pasó también por una revisión de la Corte. La Corte dio su concepto, todo esto después de que se denunciara que este ciudadano ecuatoriano, pues, estaba intentando sobornar a varias personas y pagar 1,3 millones de dólares para que le permitieran fugarse. Y cuando se vio contra las cuerdas, incluso intentó asesinar a guardias del INPEC, ¿no? Sí, y todo eso es materia de investigación, Andrea, y obviamente, pues, como usted bien lo dice, la Corte Suprema es quien autoriza, quien avala estas extradiciones. Ya en las próximas horas, pues, se pondrá de acuerdo tanto el gobierno de los Estados Unidos a través de su oficina de Departamento de Justicia para que se proceda con la extradición de este hombre ecuatoriano.